La primera es La Jardinera de Violeta Parra. Es un tema de desamor, pero con mucha ironía. Podemos arrancar con unas palmitas ahí para romper el hielo. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, desojo un blanco manzaguillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, se irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. Pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, desojo un blanco manzaguillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín, han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a jurarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, desojo un blanco manzaguillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. ¡Gracias!